Hola queridos como estan? Les habla Eiva07 y en este video como vieron en el titulo les voy a hablar sobre una pequeña explicación del nuevo evento de Fortnite que sale justo el dia de... Bueno que acaba de salir justo hace unos minutos, 20 minutos acaba de salir ese evento Entonces chicos se que mucha gente tiene dudas de como son los regalos, como abrir, como se cual es cada uno de ellos y así pues no se preocupen gente En este video trataré de aclararles lo mas posible sobre todo, ok? Entonces dejen un comentario en este video diciendo Eiva07 por favor hazme una mentira gente, no se ni lo que estoy diciendo, estoy en directo chicos, por favor disculpenme Antes que nada chicos, 100 objetos de Fortnite, 100 objetos de Fortnite, apoyo a un creador, escriben EivaX y aceptar, ok? EivaX y aceptar Muchísimas gracias a todos por el apoyo, máquinas fieras, matodonte, ahí está el Jack vuelto loco porque no le estoy haciendo caso Chicos bueno, continuando con la información, ok? Lo que tenemos que hacer para abrir los regalos, primero que nada es ir a las nuevas misiones Y aquí va a haber una sección que se llama Festival de Invierno, ok? Festival de Invierno Van a salir en misiones diariamente, una cada día, ok? Una cada día Y con estas misiones, además de conseguir experiencia, además de eso podremos desbloquear dos recompensas Que son esta, esta mochila de Yamita y esta a la Delta que creo que es como una tabla de Snow, básicamente, tabla de nieve Podemos conseguir esta recompensa al completar cierta cantidad de misiones Pero además, pues las misiones como que nos permiten poder abrir los regalos Así era antes, ok? Por lo que yo entiendo sigue siendo así Entonces tenemos que completar primero la misión de cada día Para luego irnos aquí en la esquina, donde sale el número 1 O este va a salir el número, dependiendo del día en el que tú te encuentres, ok? O de los regalos que hayan dado Por ejemplo, está el día 1 aquí al lado de Pavos Va a salir, gente, muy conveniente, es forma y al lado de Pavos Solamente para que compren Pavos la gente en el camino Pero bueno, aquí al lado, gente Le damos en visitar posada Y el primer desafío nos va a pedir como calentarnos en la chimenea Entonces tenemos que presionar aquí a este señor Y luego presionamos aquí la chimenea Y ya habremos completado el primer desafío Ya después de eso podremos abrir el regalo Y supongo que así cada día Completando la misión diaria para poder abrir el regalo Ahora chicos, que contiene cada regalo Como saber que contiene Pues de momento a las 20 minutos de que haya salido eso Lo que se sabe es que, pues El regalo El regalo que sí o sí O bueno, los regalos que sí o sí se saben que contiene Es este Que tenemos un bloque de hielo básicamente Porque este es el bananín helado Este bloque de hielo contiene el bananín helado Sí o sí Pero este regalo no se puede abrir todavía Tiene que esperar unas semanas, unos días Supongo que como por ejemplo el 24 de diciembre Por ahí lo van a activar, ok? Esto nos vamos a ir viendo conforme pasan los días Que se va a ir descongelando Hasta que esté completamente descongelado Y es que podremos abrir este regalo En el caso de este regalo que ven aquí Es el regalo de Matrix, ok? 100%, este es el regalo de Matrix Cada vez que ustedes lo abran Pues se les va a contener el regalo de Matrix Sí o sí Y los demás regalos por lo que he visto No se saben que contienen O sea, es cuestión de que Por ejemplo, a ti Tú abres este regalo moradito Y te contiene uno de los aladeltas De los que se filtraron que van a salir gratis Mientras que yo lo abro y me sale un pico ¿Sabes? Algo así O sea, no es algo 100% fijo Que yo te diga A ver este regalo rosado pequeño Y te va a salir Tal cosa No, no, no Porque es como que un poco random Y pues eso serían los demás regalos De todas maneras Si llega a haber una forma Porque algunos dicen Con el sonido y tal Porque por ejemplo Cada uno como que suena diferente Aunque yo los escucho igual La verdad Pero si llega a saberse algo Sobre qué contiene cada regalo Y así Yo subiré un vídeo aparte Específicamente hablando sobre eso ¿Ok, panas? Pero eso es todo lo que necesitan saber de momento Espero que les haya gustado el vídeo Que les haya servido Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Y yo que ustedes chicos Abriría los regalos más grandes Porque supongo que son los que más cosas contienen Al menos que tengan Una caja dentro de otra caja Y dentro de otra caja Tipo troleo Típico troleo de TikTok Pero bueno Chao, chao gente Nos vemos en la próxima Chau chau chau